Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo video Dragon Ball Legends. En este vídeo vamos a hacer el showcase una vez más de los duales, transformables, fusionables a Super Bellito con su nuevo equipamiento platino, el que tenemos aquí en primer lugar, que es el que vamos a probar a ver qué tal pueden funcionar con él en este equipo ya dedicado para Proud, para ver si empezamos a ponernos las pilas un poco en la season de PvP. Aquí tenemos el equipamiento donde vamos a tener esa recuperación de ki, vamos a tener daño de técnica especial, no poco, y más ataque físico para el personaje, más daño de energía. Aunque son una unidad física, también le han puesto aquí daño de energía. El otro equipamiento que vamos a utilizar, el que ya ha utilizado en otros showkis, el de Majin Busaga en este caso, y en tercer lugar, el que está dedicado para los personajes que sean linaje de Vegeta o Godki, con el tercer slot potenciando ese ataque físico propio, si llamamos algún personaje de linaje de Vegeta. La formación que voy a utilizar para ellos va a ser Paikuan, Riveva, la Super Gogeta, junto a Vegeta o Zaru, personajes que están para retrasar el Rising Rush del rival, eso no hay ninguna duda, y la segunda formación, aunque ya no lo veáis, Goku Bardock, los duales Blues, así como Bra para quitar el ki al rival. Y con esta formación vamos a ver qué tal se puede portar la unidad dual fusionable a Super Vegito con el nuevo equipamiento, así que vamos a partida. ¡Vamos allá! Equipo de películas. Equipo de películas, mi primera formación, la que vamos a probar con el equipamiento platino. Super Gogeta, Super Vegito y Vegeta o Zaru. ¿Quién va a llevar el de primeras? A ver... Me imagino que meterá a Broly, no lo sé. Justo cuando ya me iba a girar. Bueno, esta verde me encanta. Me quería haber girado antes, creo que podría haberle hecho perfecto, pero el juego es así, muy generoso. Las armas... ¡Bum! Yo a este Broly, o sea... Lo de Broly, cuando yo jugué con él, que dije, bueno, yo no voy a hacerle nunca el... El fein, ¿no? Yo quiero ver. El flipos del vídeo es todo el día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya campeo! Perdona, normalmente en esas situaciones lo pierdo, pero ha salido bien. De campeo nada. Ha venido para mí y he dicho, pues si quieres te lo llevas. Ya. Ahora me gana con los otros, no pasa nada. ¡Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En cuanto a generalización, vamos a ver Iwan de líder. Pues vamos allá. ¿Por qué al Vegetable Evolution le faltan los tres equipamientos? ¿Me estás diciendo que me va a ganar con el Vegetable Evolution equipamientos? Sí, ¿no? Vale. Vale, son covers de Blast los dos. Sí, he dropeado, pero me estaba laveando. Aquí mi amigo. Ay, por favor. Vale. Obvio. Obvio. Bueno, pues, ¿no? Vale. Ok Bueno, es cober de energía sin transformar No pretendo hacer LDF, solamente que Skiver No, 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 no Vale, pues ya está No le voy a dar chance de nada más Digo, a ver si Skiver le puedo pillar con el Racing Rush Con el Super Bellito Para garantizármelo, si hubiera hecho Perfect Bunny Es que hubiera tirado el especial ahí Pero ya era la cosa de pillarle con uno o con otro Ya me daba lo mismo Son family Tenemos como denominador común, ¿no? Un poco aquí Supongo que irá con One en la primera partida Ah, que son Goku y Bardock, vaya Siento que también te digo Zaro en estas partidas me está haciendo Menos tres, ¿eh? Te diré Un poquito de menos tres me está haciendo Menos mal que son de energía Y que estoy neutra aquí Qué pena no tener otro Blast Ah, bueno Vale, me giro La main ya de regalo Porque ya digo No quiero parar el combo No recibo cartas Me da igual O sea, la main La main de los Zaro ha sido Me la pela Quiero seguir mi combo Y quiero acabarlo con lo que sea Ya está Joder Bueno, aquí probando un posible futuro Zenkai Que ya veremos a ver cuando sube este Shokis Me va a hacer cover con el Gohan Uff, digo apuro a cambiar, ¿eh? Me quedo neutra Ahora giro otra vez Girito Verde Venga Girito Ok Que no entra El Gohan, el daño de Blast que tiene Ha cambiado a Goku y ha pasado Ha pasado Por Goku y por Zamasu Para darle el support Ya Ya Veis, Zamasu solamente ha entrado para la ulti Y lo ha sacado Para darle Shikiki y tal Es que es verdad Zamasu no se ha dado aquí Y tampoco Ha hecho el cambio rápido Sí, 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 sí Otra de las cosas Claro, yo estoy pegando a Bellito Él no puede meter a Zamasu mientras que yo estoy con Bellito Es que es obvio Bueno Supongo que me tira Rising en cuanto ya esquive yo Me cagaba ahí A ver, el niño me va a destrozar Digo, ¿qué hago? Cambia a los Zaru, ¿no? No sé Bueno, el Rising preparado para los dos Vale Zamasu tiene cover Físico Pero digo, ¿qué hago? Me espero y meto a Bellito Dejo que me haga cover Zamasu Me lo va a adivinar Con Bellito esto no habría pasado Ah, bueno, pues ya está Porque si cambio Me hace cover Bueno, veremos Más adelante Estoy en desventaja Goku no entra ya, ¿no? Pero igual no lo mato al niño Este niño no veas Eh, juego a mí me apetece hacer el Quick Pero vale Rising cuando quiera Ahí está Me va a meter un Masenko Luego me voy a flipar Ojo Eh, no, pues el Masenko Que se viene Ya está Verde No lo mato, eh Algo Kukupatas Juego está diciendo el Quick Va Qué rabia me da, tío Que el juego no te lea esas cosas Qué rabia me da Que el juego no te lea Me gana por daño Me gana por daño Uf, 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 uf Pero me da mucha rabia Cuando quieres hacer el Quick Y el juego no te lo termina de leer Y se queda un poco a medias Esto es muy ajustado a la partida Madre mía Son Family Cositas por aquí Vamos a ver Mira Me lo he pillado Pero como resulta Que claro A este le puedo pegar Porque es el personaje O sea A este me dejan pegarle Porque es el personaje Al que no le puedo pegar Claro Si no, no ¿No te apetece romperme Una carta verde Como hacen la mayoría De los personajes A día de hoy Me apetece romperme Joder, el dropeo No ha sido drop Intencionado Para nada En absoluto Simplemente Que el juego No le ha apetecido Leer mi especial Es la hostia Pero la hostia Menos mal Que tengo un blast Aquí en el mazo Pero veis los contadores Yo también puedo sacar El Raid sin Raid rápido Pero normalmente Cuando pasa eso A mi me lo adivino ¿Sabes? Ahora pues Ojo No le apetece Darme la bola de dragón Eso es otra cosa Pero vamos Puedes pegarme niña Venga Sí, gordo Podría haberme lanzado Raid sin a kill Si lo hubiese tenido No me la juego Que la niña huele a Raid sin Raid Vale Me y bola de dragón Rota Ay, grande El juego Está dropeando Yo voy a hacer el hook Bueno, de hecho No puedo ni pulsar O sea Me da igual En el crowd No tengo calculado En qué contador Se le acaba el medidor A estos dos canoles Tío, ¿por qué me está robando el juego? Pregunto ¿Por qué el juego me está robando? Contador 38 37 Vale 38-37 para el medidor Digo, por el Raid sin Raid Entró la puta Perdón Es que Él tiene que tirar el Raid sin Raid Perdón Me salió un poco de lado Cuando la uso yo es muy mona Pero es que no Viene con Quick Sí, pero Qué pan A mí me gusta usarlo Pero Hoy me ha robado el juego Bueno, está con el Raid sin Raid En la mano Esa verde ha sido fumada Bueno Con esto ya es suficiente Ya está Le puede haber pillado con Super Vegito Pero Digo, me va a tirar ahí el Raid sin Raid Pasó No quiero Ya está Y una vez más Un Showcase más Después de jugar con ellos Con él Con Super Vegito La verdad Muy cómoda con el personaje Es un personaje que Junto a los duales Antes de fusionar La verdad es que funciona solo Porque empiezan a girar Si tenemos la posibilidad de tener un buen combo Tenemos ese anticover Tenemos la carta verde Volvemos a cargar el medidor Volvemos a cambiar Es prácticamente un combo infinito Si nos sale bien Si le sale bien al rival Estamos quizá nosotros perdidos Esto es así en el PvP a día de hoy Quien enganche el primer combo Tiene las de ganar y mucho En la partida Sobre todo en el Proud Que buscamos hacer el daño Para llevarnos esa primera victoria Igualmente el personaje funciona muy bien Con el nuevo equipamiento platino Hay muchos equipamientos que funcionan muy bien Para esta unidad Quería probar el nuevo platino A ver qué tal Ya que estaba farmeado Y ahora quiero saber también Vuestra opinión Vuestra valoración Espero que hayáis visto este vídeo Y si habéis llegado hasta aquí Y os recuerdo que la descripción Tenéis los enlaces Para poder seguirme en Twitch En Twitter y en Discord Muchas gracias Y hasta el siguiente vídeo Chao